Músico y compositor argentino Coti tiene listo un nuevo disco. Se llama Malditas Canciones. Suena a rock and roll y cuenta con la colaboración de artistas como Pereza o Sidonie. Hoy hemos estado con él y nos ha cantado uno de sus temas. Tiene nombre de novela Roberto Fidel Ernesto Soroquín, alias Coti. Argentino, acostumbrado a las mudanzas, vive en Madrid desde hace ocho años. Nos citamos en un restaurante clásico para hablar de su quinto disco, Malditas Canciones. Son todas mensajes lanzados al mar dentro de una botella sin saber a dónde van a llegar. Grabado en el estudio de su casa y mezclado en Miami con Tom, Lord, Alts, habitual de los roll y no Coldplay, este disco es una mezcla de inspiración y oficio. Hay un porcentaje de talento que se puede nacer con eso o no, o se lo puede cultivar. Y hay mucho porcentaje de trabajo y de oficio que se va aprendiendo con el tiempo y que se va aprendiendo con el mismo hacer y que se va creando el estilo con el correr del lápiz. Es como un picaflor, le llamamos nosotros, colibrí. Con una guitarra como esta descubrió que para ligar había algo mejor que hacer deporte. Se tomaba ahí una cerveza y se tocaba canciones, era el único que sabía tocar la guitarra, con lo cual... Acaba de empezar la promoción de su nuevo trabajo y ya está deseando que en mayo empiece la gira. Para sacarme de adentro toda la espina, yo seré nunca... Y después de escuchar las nuevas...